Te presentamos hoy la historia de tres amigas que, comenzada la pandemia, empezaron a realizar meriendas para entregar a merenderos y comedores de San Francisco y que luego de un parate volvieron, retomaron con esta iniciativa y están pidiendo insumos para justamente poder continuar con este lindo proyecto para San Francisco y Frondera. Con ellas hablamos. Esto empezó obviamente en pandemia, como muchas otras tantas cosas, y apareció una persona, de esas que tienen que aparecer, se comunican con Lola, que había muchos chicos en un merendero esperando la merienda y no había nada. Nos activamos en un ratito y se juntaba plata, Lore salió, compró pan, dulce de leche y dijimos que esto es a largo plazo, ¿qué hacemos? Y ahí empezó el tema de, bueno, pidamos insumos, apareció Lore después y es la que elaboró la torta y bueno, y ahí nos vamos, nos vamos encaminando con eso. Desde la nota, que bueno, por suerte tuvo muy buena repercusión, mucha gente, lo que notábamos en la gente era esto, como muchas ganas de colaborar y no saber a dónde, o sea, cómo ayudar, ni a dónde, entonces como que sentimos que esto reavivó un poco este deseo de ayudar de la gente y encontró como un lugar donde canalizar. Entonces, bueno, empezamos a recibir un montón, la gente empezó a acercar huevos, harina, azúcar, todo lo que necesitamos para las tortas. Y bueno, la idea era empezar a activar en febrero, pero a raíz de la gran cantidad de insumos y que la gente se fue, gracias a Dios, sumando, nada, activamos ahora y hoy ya empieza la producción de las tortas para volver a asistir a los merenderos. Ellos, por naturaleza, son felices, pero la verdad que tengan una merienda digna, que sea un producto fresco, o sea, lleno de color, rico, porque son, vale destacar eso, o sea, el producto es excelente, la materia prima, Lore la selecciona, nosotros vamos y la depositamos, pero ella selecciona y la calidad es excelente, el producto terminado es divino, granas de colores y la aceptación de los chicos es hermosa. Si bien por la pandemia no pudimos compartir directamente, estar ahí presentes en los merenderos, que creo que es la parte que más nos gusta a las tres, bueno, por todo el tema de la pandemia no pudimos estar, pero la verdad que hacerles llegar eso nos encanta y que tengan el día de mañana todos los enanos y las enanas que tengan un recuerdo hermoso de sus meriendas, de sus tardes merendando. Solamente recibimos donaciones Gise, Lore y yo, nos pueden escribir whatsapp, hay mucha gente que por ahí se le complica salir a comprar el maple de huevos o para coordinar, por el tema de la pandemia se están cuidando más, por supuesto, como corresponde, entonces muchos prefieren donarnos algo de dinero, te dono lo que vale un maple de huevos y nosotros nos encargamos de comprarlo. Pero sí, es importante decir eso, que solamente nosotras tres somos las encargadas de recibir las donaciones. Vía whatsapp o por las redes, digamos, que tenemos ahora gracias a Cari Budiño, una amiga de Gise, nos activó Instagram, Facebook, entonces ahí están todos nuestros contactos y bueno, vamos subiendo todo lo que vamos haciendo, digamos. La nota que salió el sábado en el periódico fue fundamental, yo creo que coincidimos las tres, que fue un disparador y bueno, adelantamos la producción de este año gracias a la movida del diario, de la buena onda de difundirlo, nunca nos imaginamos estar en un medio de comunicación, pero bueno, se ve que no hacemos las cosas tan mal.